Gitana, ayúdame por favor Una gitana me prometió a cambio de unas monedas Poder sacarme este dolor que tengo y es por ella, es por ella Cuanto la quieres, cuanto se ve, lo veo escrito en tus manos Y ella se rige de tu querer, su risa te hace daño, te hace daño Ayúdame por favor, no aguanto más este dolor Me estoy muriendo de a poco, por culpa de su ingrato amor Ayúdame por favor, no aguanto más este dolor Me estoy muriendo de a poco, por culpa de su ingrato amor Y sigue con todo el ritmo y el sabor en mi signo norteño ¡Azombra! Una gitana me prometió a cambio de unas monedas Poder sacarme este dolor que tengo y es por ella, es por ella Cuanto la quieres, cuanto se ve, lo veo escrito en tus manos Y ella se rige de tu querer, su risa te hace daño, te hace daño Ayúdame por favor, no aguanto más este dolor Me estoy muriendo de a poco, por culpa de su ingrato amor Ayúdame por favor, no aguanto más este dolor Me estoy muriendo de a poco, por culpa de su ingrato amor Me estoy muriendo de a poco, por culpa de su ingrato amor Ayúdame por favor, no aguanto más este dolor Me estoy muriendo de a poco, por culpa de su ingrato amor Me estoy muriendo de a poco, por culpa de su ingrato amor Después, después de una larga condena, hoy he recobrado mi libertad Vuelvo al barrio, pero los amigos ya no me saludan Porque he estado en la prisión Solo mi vieja, solo mi viejita comprende Las cosas que yo he pasado de sufrir Madre, he salido en libertad Por fin hoy yo tengo paz He dejado de sufrir He dejado de llorar Madre, he salido en libertad Quiero olvidarme de ese amor Quiero salir de esta prisión Voy a empezar una vez más He salido en libertad Por Dios que voy a cambiar Yo no quiero más llorar Ya no puedo más odiar Esta es mi oportunidad Para volver a empezar como ayer Mi condena yo pagué Arrepentido estoy Necesito mejorar Mi futuro asegurar Entre rejas aprendí Lo hermoso que es vivir En libertad Madre, solo tú sabes Es muy bien El infierno que pasé Por culpa de esa mujer Que me hizo tanto mal Madre, yo sé bien me equivoqué No debí pensar muy bien Cuando el castillo Cuando el castillo jale Al saber que me era infiel He salido en libertad Por Dios que voy a cambiar Yo no quiero más llorar Ya no puedo más odiar Esta es mi oportunidad Para volver a empezar como ayer Mi condena yo pagué Arrepentido estoy Necesito mejorar Mi futuro asegurar Entre rejas aprendí Lo hermoso que es vivir En libertad He salido en libertad Y por Dios que voy a cambiar Yo no quiero más llorar Ya no puedo más odiar Esta es mi oportunidad Para volver a empezar como ayer Mi condena yo pagué Arrepentido estoy Necesito mejorar Mi futuro asegurar Entre rejas aprendí Lo hermoso que es vivir En libertad Sí, para todos Para todos los privados de la libertad Muchísima suerte Guardeteando, guardeteando Maré 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 Y con más amor Cuando estamos en mi cama Tú me dices te quiero Yo me fundo entre tus brazos Siento que estoy en el cielo Si yo te miro a los ojos Tú me acaricias el pelo Yo como a besos tus labios Siento que estoy en el cielo No decimos tantas cosas Sin pronunciar las palabras Tu piel provoca deseos Yo siento que responde a los Tu cuerpo estalla de amor Voy a tener la razón Por ti mi amor Si yo te miro a los ojos Tú me acaricias el pelo Yo como a besos tus labios Siento que estoy en el cielo No decimos tantas cosas Sin pronunciar las palabras Tu piel provoca deseos No decimos tantas cosas Yo siento que responde a los Tu cuerpo estalla de amor Voy a perder la razón Por ti mi amor Tu cuerpo estalla de amor Voy a perder la razón Por ti mi amor Tu cuerpo estalla de amor Para todo mi país Argentina Ahora con las palmas Eso Eso Eres Eres Brisa perfumada Fica y delicada Como la mañana Eres Estrella encendida La noche perfecta Compartes mi almohada Eres Eres Quien me da alegría Con su sonrisa Y llena mi alma Eres Todo amor ¡Vamos a bailar! Como agua en el desierto Para un hombre sediento Eres tú Como rosa delicada Hermosa y perfumada Eres tú Como el sol que me ilumina Y me colma de energía Eres tú Contigo no hay amargura Contigo no tengo dudas Creo en ti Creo en ti Para todo el norte Y el sur del país Eres Eres Brisa perfumada Fica y delicada Como la mañana Como la mañana Eres Eres Estrella encendida La noche perfecta Compartes mi almohada Como agua en el desierto Para un hombre sediento Para un hombre sediento Eres tú Eres tú Como rosa delicada Hermosa y perfumada Eres tú Como el sol que me ilumina Y me colma de energía Eres tú Contigo no hay amargura Contigo no tengo dudas Creo en ti Y nos vamos Moviendo Música 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 Ey, ahí va Para toda la gente De nuestro país ¡Es parte de los chicos de Epilemia! Música Ella me ha dejado, robó mi corazón Ella me ha dejado y he perdido la razón Ahora que estoy solo, yo la tengo que olvidar Ahora que estoy solo, no la debo recordar Por su falso amor, ella tiene que pagar Por su gran traición, ella tiene que llorar Yo no debo sufrir más por ese amor Pena, penita que voy a hacer, pena, penita jugó con mi querer Pena, penita que voy a hacer, para olvidar a esa mala mujer Pena, penita que voy a hacer, pena, penita jugó con mi querer Pena, penita que voy a hacer, para olvidar a esa mala mujer A esa mala mujer Vamos, vamos Epidemia, vamos, vamos Epidemia, vamos, vamos Epidemia Pena, penita que voy a hacer, pena, penita que voy a hacer, para olvidar a esa mala mujer Pena, penita que voy a hacer, para olvidar a esa mala mujer Música Ella me ha dejado Ella me ha dejado, robó mi corazón Ella me ha dejado, he perdido la razón Ahora que estoy solo, yo la tengo que olvidar Ahora que estoy solo, no la debo recordar Por su falso amor, por su falso amor, ella tiene que pagar Por su gran traición, ella tiene que llorar, yo no debo sufrir más por ese amor Pena, penita que voy a hacer, pena, penita jugó con mi querer Pena, penita que voy a hacer, para olvidar a esa mala mujer Pena, penita que voy a hacer, pena, penita jugó con mi querer Pena, penita que voy a hacer, para olvidar a esa mala mujer A esa mala mujer Llegaste a mi vida cuando no lo presentía Y ya nada me importaba, ni siquiera te esperaba Bebía cerveza todo el día, no tenía sentido ya mi vida Pero me encontré con tu sonrisa y todo cambió No hay nada más hermoso si estoy contigo Eres para mi vida una princesita Princesita, princesita Dame todo tu calor Princesita, princesita Lléname con tu amor Llegaste a mi vida y me trajiste alegría Porque antes de conocerte estaba herido de muerte Pero Dios te puso en mi camino para que cambiara mi destino Y ya no me importa lo pasado porque estoy con vos No hay nada más hermoso que estar contigo Eres para mi vida una princesita Princesita, princesita Dame todo tu calor Princesita, princesita Lléname con tu amor Para vos, Beto Y para todos los fans de tu mundo Crazy, crazy Sufrir de amor Por ella ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que pasó? Que aquel amor, ese gran amor En nadie se convirtió ¿Cómo fue que murió? Si eres la alegría, la dueña de mis días La dueña de mi corazón Muero de amor Muero de amor ¿Cómo fue tu traición? Qué dolor Hoy siento en mi corazón ¿Cómo fue tu traición? Qué dolor Hoy siento en mi corazón En mi corazón Sufrir de amor Sufrir de amor Por ella Por ella ¿Cómo fue que pasó? Que aquel amor, ese gran amor En nadie se convirtió ¿Cómo fue que murió? Si eres la alegría, la dueña de mis días La dueña de mi corazón Sufrir de amor ¿Cómo fue tu traición? ¿Cómo fue tu traición? Qué dolor Hoy siento en mi corazón ¿Cómo fue tu traición? Qué dolor Hoy siento en mi corazón 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 Deja de llorar Y aquí está Y aquí está La pulenta musical Ganyoma 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 Ritmo Suavecito Te voy a dar la receta La receta La receta del amor Acá te dejo los datos Vos ponen tu corazón Medio kilo de cariño Tengo que mezclar Tengo que mezclar ahora Agregale muchos besos Para que dure dos horas Ganyoma ¡Ganyoma! ¡Oye chino! ¡Qué receta, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! Si con esto Si con esto Si con esto Si con esto no te alcanza Nunca pierdas la esperanza Yo te doy la solución Varias gotas de pasión Esta receta no falla Es para toda la vida Esta receta no falla Es para toda la vida Ay, déjale comprensión Con el correr de los días ¡Ya! ¡Ya! ¡Ayúdame! ¡Y voy a un saludo! ¡Este salta! ¡Para todo el mundo! ¡Ritmo! ¡Así! Te voy a dar la receta La receta del amor Acá te dejo los datos Vos poné tu corazón Medio kilo de cariño Tienes que mezclar ahora Agregale muchos besos Para que dure dos horas Si con esto, si con esto, si con esto no te alcanzas Nunca pierdas la esperanza Yo te doy la solución Yo te doy la solución Varias gotas de pasión Esta receta no falla Esta receta no falla Es para toda la vida Esta receta no falla Es para toda la vida Agregale comprensión Como un correr de los días ¡Me? ¡Ya! ¡ENDE! ¡ESPRESAVEMENTE! ¡EXPRESSO! Eras como la flor dueña de mi amor Como la rosa cruel por sus espinas pero muy hermosa Eras como el clavel dulce, como miel, como la margarita Me quiere, no me quiere pero muy bonita Duró tan poco tiempo nuestro amor como el mejor perfume de una flor Y un día de repente se secó y se marchitó Duró tan poco tiempo nuestro amor como el mejor perfume de una flor Y un día de repente se secó y se marchitó Como es Música Música Eras como la flor dueña de mi amor Como la rosa cruel por sus espinas pero muy hermosa Eras como el clavel dulce, como miel, como la margarita Me quiere, no me quiere pero muy bonita Duró tan poco tiempo nuestro amor como el mejor perfume de una flor Y un día de repente se secó y se marchitó Duró tan poco tiempo nuestro amor como el mejor perfume de una flor Y un día de repente se secó y se marchitó Música 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 Soy pecador y luché por tu amor Música Acapa la espada y no me importó que tú eras casada Música Ya no sé qué hacer, te pido perdón, mi vida sin ti, mi amor No tiene valor, sin ti no tiene valor Música Música Si he pecado por quererte, he pecado por amarte, he pecado por mirarte Música 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 Por no olvidarte, por no dejar de extrañarte, por amarte hasta la muerte Soy pecador y luché por tu amor, a capa y espada y no me importó que tú eras casada Ya no sé qué hacer, te pido perdón, mi vida sin ti, mi amor, no tiene valor, sin ti no tiene valor Sí, he pecado por quererte, he pecado por amarte, he pecado por mirarte Pecaré por no olvidarte, por no dejar de extrañarte, por amarte hasta la muerte Sí, he pecado por quererte, he pecado por amarte, he pecado por mirarte Y pecaré por no olvidarte, por no dejar de extrañarte, por amarte hasta la muerte Yo no escribo en un boleto, ni marco, número equivocado Yo me acuerdo de memoria, todo lo que dice en tus labios Nunca te escribí una carta, ni te dejé foto alguna Pero sabes que te quiero, que te quiero con locura Porque yo te quiero con locura, yo, te quiero con locura, yo Porque tú eres la dueña de este amor, yo Yo te quiero con locura, yo, te quiero con locura, yo Porque tú eres la dueña de este amor, yo Yo no poseo fortuna, y nunca te prometí la luna Pero sabes que te quiero con locura, yo, pero sabes que te quiero con locura, yo Que te quiero con locura, yo, porque tú eres la dueña de este amor, yo Te quiero con locura, yo, te quiero con locura, yo Porque tú eres la dueña de este amor Oh 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 Adiós, adiós, adiós Bonita Alibaba 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 Bonita Alibaba No me robes la mina Alibaba Esa es tan bonita Alibaba No me robes la mina Tus cuarenta ladrones no la llevarán Alibaba No me robes la mina Alibaba Esa es tan divina Alibaba No me robes la mina Porque a tu cueva no la llevarán Que no lo nacimos cerca de su pecho El que lo mira sabe que es perfecto No te acerques, quédate allá lejos Porque ella es mía y de nadie más Porque ella es mía y de nadie más Alibaba No me robes la mina Alibaba Esa es tan bonita Alibaba Alibaba No me robes la mina Tus cuarenta ladrones no la llevarán Para Tucumán Y Córdoba Y San Carlos Alibaba No me robes la mina Alibaba Alibaba Ella es tan divina Alibaba No me robes la mina Alibaba Esa es tan divina Esa es tan divina Alibaba Alibaba No me robes la mina Tus cuarenta ladrones no la llevarán Muévete Muévete chiquita Muévete Muévete Se ligó el teléfono Maldito Maldito teléfono Maldito teléfono Ahora que es privado Te confiaste demasiado En el maldito teléfono Maldito teléfono Maldito teléfono Mientras tú me traicionabas Todo el mundo te escuchaba Por el maldito teléfono Se ligó el teléfono Y escuché cuando decías Que esta noche no creías Que conmigo pasarías Y que entonces lo verías Se ligó el teléfono Y encontré una mentira Descubrí que traicionabas El amor que yo te daba Y con eso me pagabas Se ligó el teléfono Ya no sos nadie en mi vida Lo lamento querida Ya podés volar de acá Ya no me importas más No te quiero escuchar Maldito teléfono Maldito teléfono Ahora que es privado Te confiaste demasiado En el maldito teléfono Maldito teléfono Maldito teléfono Maldito teléfono Mientras tú me traicionabas Todo el mundo te escuchaba Por el maldito teléfono Maldito teléfono Maldito teléfono Maldito teléfono Maldito teléfono Maldito teléfono Mientras tú me traicionabas Todo el mundo te escuchaba, por el maldito renejo